En el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, Comisión de Acusaciones, se lleva a cabo el proceso por el 109 de la Constitución, que es el de indignidad en contra del presidente Gustavo Petro por violación de los topes electorales. De eso que tantas veces nos ha explicado el doctor José Manuel Abuchaibe, que a propósito de cosas, existe el 109 y esa modificación que se hizo en el 2003 porque es de su autoría, suya, del exministro Fernando Londoño Hoyas. Pues muy bien, las últimas noticias que tenemos sobre lo que pasa en la Comisión de Acusaciones es que por lo menos hay cuatro miembros de la Comisión de Acusaciones encargados de la investigación a la campaña de Gustavo Petro relacionados en la matriz de colaboración que ha hecho Olmedo López y Schneider Pinilla, los señores de la Unidad de Gestión del Riesgo, que han dicho que están involucrados estos congresistas. Por ahora, se habla de estos nombres, para que los tenga usted en el tintero, de Wadid Manzur, que es el presidente de la Comisión de Acusaciones del Partido Conservador, se habla de María Eugenia Lopera, se habla de Gloria Isabeleta, la exmujer de Roy Barreras, que estaba mencionada ahí también, y de Wilmer Carrillo del Partido de la U. Esos son los nombres que aparecen allí. Algunos se preguntan, ¿y por qué no avanza el proceso contra el presidente Petro? Pues bueno, esa puede ser la respuesta. Los ladrones cuidando el cofre, cuidando la caja fuerte, es lo que faltaba. Muy bien. Y es lo que tenemos, queridos amigos. Eso es Colombia, pero vamos a seguir librando la batalla. Gracias a ustedes seguiremos diciendo la verdad, cueste lo que cueste.